¿Cómo tiene que ser? Claro. ¿Cuál? ¿Hace el chiste? Claro. O es que el chiste está de 10 minutos allá. Ah, eso sí. Eso sí. A ver, Felipe de... Felipe de 8. Losers para entrar a top 8. ¿Está para top 8? Para entrar a top 8. Final normal fuera. Ya no le hicieron el gol. Está bien, está bien. Me parece que favorece bastante a Sheik este stage. Porque Falco tiene más un neutral. Es super bajo. Eso lo dice que dime todo el tiempo. A ver que hace un neutral. No solo eso, sino que pierde todos los combos completos. Joma, no es. Ahí ganó un neutral, no. Tiene un poder ganó un neutral. ¿Cómo le pasa? Es malo lo que pasa. Mirá, tiró a caballitos. Oh, están bastante iguales. ¿Le tenés fea al Sheik de Psycho? No sé, tendría que ver un poco más de acá. Está ok. ¿Vale? El Arco de LIP y el Arco de LIP... El Arco de LIP está un... Algo del year lo está. Se la está yendo. Se la está yendo, se hacía así. Viene que hacer el Arptile, lo Arter. Arptile, lo Arter. Ahora se ha bajado el Psycho, lo Arquitos. No estiraba un Sendfish porque es un muerto. Si se ve, se agarraba. Ahí lo tiró arriba. Lo tiró ahí por arriba. Tiene auriculares. Fuego of MASH. Es eso. Tienen que esperar Fuego of MASH y F. No tienen la habilidad. Tienen que tener F. Tienen que tener F. O bueno, parriesparrear algo. Mirá, mirá, mirá. Está bien. ¡Mmm! ¡Creativo! ¿Creativo? No sé si muy creativo. No, me metí un S.I.B ahí. Da un 3.I.B. No puedo ayudar. No puedo ayudar. No puedo ayudar. Lo hicieron bien. Bueno, F. ¿No? 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 Estas salieron feas. Están oxidadas. No creo que haya sido intencional. Pero... A veces está bueno no tenerlas del todo cargadas. Ajá, la carga un poquito para hacer los combos. Así puede ser... De regreso más al mundo. A falcon el 17% las líneas cargadas. Así que tengo a... Bueno, los combos... Solo a falcon el 17,44. Botón. O sea que no va a decir. Lo que tiene que hacer es bombita y upy. No, eso no se hace. Es un movimiento low tide. Este que no lo está haciendo. Creo que es un movimiento low tide. Lo que r føchen con la Una. Drogo el 18, que igual... Ahí na... Yeah. No, os insiste. O que hay ganas. A ver. Ah, tu vos me siente feo No. Pero eso no es el que villas. Nos falta el 100% ¿estás la cola? Está Albert Asuna. No procrastina. y a ver... este es el bombito si, con la bomba si, con la bomba no, 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 mira no, no, mira si me vuelve tu malo no, 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 mira si te lo digo ahi, tenedame ahora, ahora vea, las lejos las lejos las lejos las lejos ojo, es Es algo... Eso me encanta. Las minas... No lloró. Pero lloró aún. Lo vital. Es que... La monto. La monto. Porque el hipbox parece una monto. Down... No quería saber cómo era eso. Si vos ponen el hipbox... En el dato de la cara... No vamos. Me falta el audio para meterlo más high. ¿Qué aún? El juego. Vale. Vamos a encargar por eso. ¿Dónde está Borda? ¿Dónde está Borda? ¿Dónde está Borda? Un mensaje del chat del espectador. ¿Dónde está Borda? ¿Dónde está Borda? Un saludo a Aje please. Cuando uno nos quiere decir quién es. Y a Aje. No quiere entrar a... No quiere entrar a... No quiere entrar a... La verdad es que es una buena pregunta la que planteás. A Aje please. Es Aje de LOL. Es Aje de Phantom Man. Es Aje de... Para mí es de Naje. No. No. Si no, sería Naje. Please. Es una referencia. Para mí es el de Fire Emblem. No es de Aje. No es de Aje. No es de Aje. No es de Aje es. Es app. No, es de Ola para Sarka. Es Apuye. Que es Xen. No es de Aje. No es de Aje. ¿No es de Aje? No es de Aje. Es Se quedó en la vuelta. Se quedó ahí en los ojos, la punta no va a avanzar y... Esa la combo. Esa la combo. No, es el Dump, se pasa por abajo de los láser. Es un contactino de YP. No, pasa corriendo por abajo de los láser. No creo que lo vuelvo loco, lo acabas de hacer. Seguramente. ¿Cómo? Se quedó corriendo. Es Pikachu. ¿Axel? ¿Qué pasa, eh? No. Creo que eso va a una humedad. Ah, la plataforma. Se acabó como salió en 2. Se acabó como salió en 2, como caga más de daño. No sé por qué leal. Me voy a rechazar el Zip. No pasa nada. Esa es un juego constante. A ver si se me altera... Se me altera. No, casi, pero a veces. Vaya, va, está. Estaba delante. Lo que tenéis que hacer es eso. No, aquí. No, acá vamos. Hay ropa. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Va a ver. Mal Diay, seco Diay. No, no parecía que era No, no parecía que era Ok, traigo, traigo, traigo Si, si, si Just let it go, let it go Let it go Failed in the old time Let it go Que querido El Pokémon Time 2 Contra Psycho El último Tock Se suicidó El Pokémon El Pokémon El Pokémon Ahora igual la trae Creo que no te cierre la boca No, yo dije que solo El Pokémon El Pokémon Queda al otro lado Muerto Vamos a ver Vamos a ver 1, Psycho Tup, 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 tup Tup, tup, tup Tup, tup, tup ¿Tienes Loli, Melette? Pregunto yo ¿A quién le gustan las Lolis? Y la Melette Te mandaron un saludo a Lordi Omelette ¿Viste? Esa es una chica No, sí, seguramente Es una Loli Es una Loli Pero es para Omelette ¿Viste? Esa es Omelette Japoneses No, 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 es Samurais ¿Omelette japonés? Omelette japonés No, pero Omelette japonés No, pero Omelette japonés ¿Omelette japonés? Ah, no, 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 no 1-1-1 Este game decide quién pasa top 8 Fueron a Laila ¿Quién le decís que gana? Ah, lo sé Nunca le aposté a Velippe Pero hoy voy a estar jugando Ya que vos apostás por Velippe Yo aposto por ahí Eh, apostamos ¿No querés una cerveza? Quiero un café Ah, yo lo tomé demasiado Ah, estiman el campo ¡Café! No sé si viene bien Un hit on downer Rapsomage se muere Acá aparezco igual, acá aparezco ¿Por qué apare? Eh... Ahí cayó con él Bien, bien A ver, es un hit oner No, creo que va a salir enseguida Eso va a salir bien para arriba, no ¿Cómo el combo armate ese? No fue y no fue No fue Ay, no puede bajar de esa forma ¡Bien! Un hit oner Un hit oner Un hit oner No puede no perder El 3% Se empieza el combo Está buscando el 3% de la barca Un hit oner Pero no le salió el drag oner Un hit 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 oner Falco tiene multi fix ¿Loguer? Ah... No... Es una plataforma El hit oner Vale, cuidado Cuidado con cualquier cosa Menos eso Vale El 4x H4x El 4x 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 El 5x El 4x Se va a usar el hook Lo trae Muy bien Lo trae A ver Hu a ver A风 Hay leerdos Lelito Pogu Agar El 4x El 1x El 5x El 5x Se va a buscar sobre laistem 還有 su El 4x Ahora el 1x No va No va Ah No va Ahí El 4x Mu Hay de Nunca Estaban las frutos Lelito Estamos volviendo por arriba con el Shaiji y el Shaiji por el T-Penso Y ahora vamos a hacer... Y le pegas, y le pegas Y así, te das cuenta que es un... Y... Y... Es que no se puede poner la puerta No se puede poner la puerta No se puede poner la puerta Es un juego, es un juego Es un juego Super 4th match for us Es obvio No, el nerf se pone a los lasers No llego al insta De Fer Está muy, muy parejo de esto Puede ser de cualquiera Y ahora vamos a poner el nerf A ver, dos puntitos Un poco más grande Con gritos A ver, Zen Agarramos el gap ¿No más? 80% Pero todavía le puede dar vuelta Ay, no hay menos que no Ese counter toy Una gracia ¡Me cae! ¡Qué duro! ¿Qué más? ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! Lo que venía, pero no lo que dice nada A ver, Zen Está difícil Está complicada la verdad Sí Tiene que estar al... No con Bersen Backer ahora No con Bersen 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 Está cargando Asi con CGA Mi da un tipo de CGA Si me da un tipo de CGA ¡Ay! 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 ¿Qué hizo? Me lo cargó Me lo cargó ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí lo cargó! ¡Era eso! ¡No estás lo maté! ¡Un golpe! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Era eso! ¡Era eso nomás! ¡Lo hizo! ¡Voy le dijiste un minuto antes! ¡Voy le dijiste un minuto antes! ¿Era eso para el lane? ¿Carrie Capicho te manda la omelette? A Jacqueline Grise, ¿no? Yo ya podemos a Jacqueline No, tenés a Jacqueline de tu lado, yo me sentí grabado Bien jugado a Felipe Bien jugado a Felipe El suicidio a veces lo mató El suicidio a veces lo mató El suicidio contra Psycho Es hipotestinólico La cara de Psycho no tiene presión En este momento Es verdad ¡Vos! ¿Estás de acuerdo? ¡Vamos arriba! ¿Cómo no va a estar de acuerdo? ¡Pato!